Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Leemos del libro de Isaías, capítulo 29, del 17 al 24. Leymotif, idea central de esta semana, la primera del tiempo de Adviento, nos dice Entonces los ciegos verán. La gracia de Dios. Todos necesitamos de la fuerza y la gracia de Dios. No seamos orgullosos, no nos encerremos en nosotros mismos. Pero atención, la vida de Cristo, la vida de Dios que se encarna y que entra en nuestra condición humana tiene que mostrar también los frutos, es decir, esos frutos de bondad, de generosidad, de apertura y de entrega hacia los demás. Isaías nos dice hoy, pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en jardín y el jardín parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a festejar al Señor y los pobres se alegrarán con el Santo de Israel porque no quedarán tiranos, se acabarán los cínicos y serán aniquilados los que se desviven por el mal. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que todo es canto de alegría, canto del gozo que sale del corazón porque Dios viene a liberarnos. Se dan cuenta, dice, quienes serán abatidos, se acabarán los cínicos, serán aniquilados los que caminan por el mal. Pero justamente, dice, aquellos que están ciegos, sumiendo, oye, ya, coa, ya, entonces, oye, esa, peata. Ojalá que esto suceda verdaderamente, pero esto sucede no en el sentido biológico, sino que en el sentido del corazón, de nuestra vida, de nuestra alma. Y después también aquellos que están sordos, esos que nos escuchan, el buen consejo de Dios, el buen consejo de tus padres, el buen consejo de las personas que nos quieren bien. Y bueno, este es el tiempo, el tiempo de adviento, tiempo de espera, tiempo en que Dios nos está hablando, tiempo en que Dios está actuando, pero para que tengamos un corazón recto y un corazón generoso para con los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.